Comenzamos que la fiesta de los inmigrantes, no solamente por su magnitud es importante, sino porque, de mi modesta opinión, es como la síntesis del ser misionero. Esa cosa ecléctica, multicultural, que se expresa en la gastronomía, en sus danzas, en sus bellezas, que tengamos la potencialidad de una fiesta como esta a todos nosotros, estoy seguro que estoy hablando, pensando como piensan los compañeros de trabajo que están acá en la mesa, nos llena de esperanza hacia el futuro. Es una fiesta energética. Nos estamos diciendo a nosotros mismos de que el futuro va a ser bueno, de que el futuro va a ser mejor. Por una razón muy simple, nuestra voluntad, nuestra me refiero a los misioneros, nuestra voluntad de progresar, de ir para adelante, como digo siempre, a veces con pasos cortitos, a veces con pasos más largos, pero siempre vamos hacia adelante. Y ese es el rescate, con esto termino, el rescate más esencial de la fiesta de los inmigrantes. Nos comemos ese espíritu de, desde la nada, hacer todo. Es esa antorcha que va de generación en generación de nuestros bisabuelos, abuelos, padres que han venido, que se han complementado en forma maravillosa con los pueblos originarios, y que ha salido esta fuente de energía fabulosa, que invito modestamente a que todo el mundo participe, ellos solamente harán la invitación pertinente, pero no se la pierdan a esta 39ª fiesta nacional de los inmigrantes.